Bueno, vamos allá, vamos a intentar jugar la Eurocopa, que es la última actualización que ya sacaron hace un mes por ahí o más, más de un mes ya, en el Pro. Ahora que sé que el Pro 2021 básicamente no va a tener nada de actualizaciones, o sea, van a actualizar las plantillas, pero poco más. Lo que interesa ahora es mirar estas mierdas de la Eurocopa, que aparte es para el año que viene, iba a ser este año, pero queda para el año que viene. Y lo que voy a hacer es sustituir a algún jugador que no me guste, porque estos son los que trae. Vamos a ver si sustituimos a alguno por otros que me convenzan más. Vamos a ver, Santi Cazorla. Va a estar complicado, porque me imagino que traerá a los mejores, pero por ejemplo, lateral derecho, el titular es Carvajal. No es pulsar, no, reestructurar. Podría llevar a casillas. Vale, esto no está por orden, ordenar por... Coño, pero Piqué está en la selección, ¿no? Ah, no, claro, que renunciara. No, no pasa nada. Vuelve. Conmigo vuelve. Raúl Albiol, Rodri... Porteros, es que con llevar a dos a mí me llega, así que... Ah, sí, yo llevo a dos solos. ¿Quién cojones se suela? Ah, Europea Classics. David Silva no puede estar fuera de la selección. No sé si irá, eh, al campeonato. Tampoco sé ahora mismo cuántos años tiene Silva. 33. No tengo ni idea si renunció a la selección o no, la verdad. Va a que engañarse. Íñigo Martínez... Este central no lo voy a llevar. Y el equipo... Madrid Rosas. Está sin el parche el juego, eh, porque al actualizar tuve que quitarlo. Entonces no sé yo qué coño pondrá ahí. Pero bueno, Jordi Alba fuera de la selección. Pues estamos borrachos. Sí es muy posible que vaya... A la Eurocopa, la verdad. Rodrigo no me acaba de gustar una mierda. Pero claro, Morata tampoco. Va, Rodrigo a ver por qué podemos meter ahí. Parejo no es que me guste mucho, pero... Parejo o Coque, uno de ellos tiene que irse o sí. Coque seguro. O sea, es que esto está más mal hecho. Yo no sé quién coño escogió aquí a los jugadores. Madre querida. Íñigo Martínez. Centrales tendría Albiol. Piqué, Ramos. Yo creo que Íñigo sobra. A ver, Íñigo no es mal central. Pero en el Pro no le dan demasiada nota. Así que creo que... En principio lo voy a dejar fuera. Vamos a ver. Parejo, Javi Martínez. Por ejemplo, me llama más. Que puede jugar en las dos posiciones. Puede ser central también. Azpilicuetas. Azpilicuetas me llama más, por ejemplo. ¿Cómo no va a ir Azpilicuetas? Las selecciones están por locos. Y Diego Costa igual. ¿Cómo no va a ir Diego Costa? O incluso Aspas. Es que... Hay aquí muchos jugadores. O incluso Luis Alberto. Callejón. Podría ir. Pero antes que Rodrigo llevo a Callejón. Eso está clarísimo. O a Pedrito. O a Gerard Moreno. Que ha sido el máximo goleador español de la liga. Creo. Gerard Moreno este año. Vale. A ver qué más hay por aquí. Es que hay un montón de jugadores españoles que... Que podrían ir. Es complicado. Pero quiero hacer un equipo equilibrado, ¿no? Quiero hacer un equipo equilibrado. Y donde tenga claro los titulares. Iñaki Williams, por ejemplo, podría ir. Porque es un tío que corre a Dios. Corre muchísimo. Y para un momento determinado... Lo metes en la segunda parte... Y te puede destrozar el partido. Iñaki Williams me lo voy a pensar. Muy seriamente, además. Pero Azpilicueta es un imprescindible. O sea, este tío es un hombre de equipo. Azpilicueta tiene que estar. Sí o sí. Vale. Entonces, titulares. Además, Azpilicueta puede jugar por las dos bandas. Por lo tanto, voy a quitar a Callejón. Porque Azpilicueta puede ser... El titular es Alba. Pero Azpilicueta puede ser lateral izquierdo o lateral derecho. Entonces me suple. Con él ya llevo lateral izquierdo y lateral derecho. Carvajal es el titular por la derecha. Veremos. Porque Azpilicueta... Veremos. Veremos. Y aquí meten a Bernal y a Gallá. Que es pasarse con tantísimo lateral izquierdo. ¿Dónde vas? A ver, este fuera. Gallá es muy buen jugador, pero... No me interesa. Teniendo Jordi Alba... Voy a llevar otra cosa, por ejemplo. Diego Costa, que tiene que ir sí o sí. A ver, ahí... Bernat fuera. Tampoco es malo, pero no lo voy a llevar. Llevaría antes igual a Javi Martínez. Sería lo lógico llevar a Javi Martínez. Pero es... Ahora lo voy a pensar un poquito. Y voy a decir... ¿Qué compensa más aquí? Aquí tengo que pensar uno que no sea titular. Pero que me vaya a entrar... Que es lo que decía antes. Que me pueda meter en la segunda parte para que corra Jesucristo. Y ese va a ser el... El vasco, ¿eh? Ese va a ser Williams. Castillejos también corre mucho. Pero ya no tiene la misma fuerza. Es que incluso Riozola no estaría mal llevarlo tampoco. O incluso Joaquín. Con sus 40 atacos. Fábregas no. Fábregas ya... ¿En qué equipo estaba Fábregas? El Mónaco. Ok. Falqué. Reguilón. Borja Iglesias. Borja Iglesias me mola, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una gráfica más rara que Dios. Pero no sería... Tampoco sería descabellado llevarlo, la verdad. Diego López es un crack. También merecería ir. Sale el Alsaz en el Pro. Madre de Dios. No sabía de eso. ¡Uh! Pues sí que sale, sí. ¿Este qué equipo es? Ese es el del Barça. Hostia. Va a deber ser un canterán o algo así. No lo vi nunca jugar. ¡Hostia! ¡Ese escudero está clavao! Está clavadísimo, ¿eh? Hay que jugar por aquí que se parece más que Dios. Mayo no está nada mal hecho tampoco, la verdad. Con Mayo. Bueno, vamos a dejarnos... De ver cómo están hechos. Y sí, a Williams lo voy a meter. Ok, vale. Ahora luego tengo que poner a los titulares y todo eso. Sarabia no lo voy a meter, tío. No va a ir. Porque no me cumple los... O sea, un... Esa posición no la voy a usar. Voy a usar extremos. Y no sé cuánto bajará si lo pongo de extremo. Ese es el problema. Este hombre puede jugar a banda. Tirado a banda. Yo creo que llego a aspas. Sería... Sería el tío, ¿eh? También se lo merece, la verdad. Por la carrera que lleva. Yo creo que aspas sería el tío. Vale. Voy a restructurar ahora el equipo. O sea, vamos a poner los... Esta era la selección. Ahora vamos a poner los titulares. Vamos a ordenarlos como debe de ser. Mierda, ¿dónde están aquí las selecciones? Joder. Europa. Estaba abajo de todo. Deberían de mejorar un poco la forma de... De buscar los equipos, tío. Podría ser más fácil. Color de equipo, uniforme... La estrategia. Vale. Mola tenerse el titular, ni de coña, tío. No lo es ni en el Atlético de Madrid. Va a ser en la selección. Cojones, pero si metía... Ah, Diego Costa. ¿Cómo me lo ponen aquí, tío? Somos locos. Mejor metí demasiado delantero. Nah, no creo. Bueno, es que al Cácer creo que lo voy a quitar, eh. Al Cácer creo que lo voy a quitar, tío. Ok. Voy a Zabar. Y aquí... ¡Aj! Baja mucho, aspas, eh. Baja mucho aquí. Esto sí que no me lo esperaba. Puedo jugar con Williams, perfectamente. De super titular. Vale. Problema. Media punta no tenía pensado usar. Vale. Vamos este por aquí. Llevo alcantarilla. Ah, el medio del campo... Cuidado, eh. Calidad, eh. O sea... Joder. Si no... Coque, coque. No sé si ponerlo, tío. Vale. Morata aquí. Aspas aquí. Paco al Cácer aquí. Creo que necesito otro extremo derecho. Que probablemente sea Callejón. Por supuesto, Azpilicueta, ¿no? No va a ser el titular. Piqué no va a ir, creo. O sea, no. Porque renunció ya a la selección. Pero bueno, da igual. Ya que... Yo puedo seleccionar que es español. Aquí esto no se entera nadie. Le decimos... Piqué tienes que volver y ya está. O sea... Para este campeonato solo, ¿sabes? Tú vuelves solo para este campeonato. Llevo dos media puntas. Y lo malo es que no juego con ninguno. Esto es lo malo, eh. Pero claro, es que son muy buenos. Pero Isco debería de quitarlo. Debería de quitar a Isco. ¿A Paco Alcácer? ¿Entonces? Y en principio... Yo creo que así va bien. No, no va bien. Debo de quitar también o a Fabián o a Rodri. Me da pena, tío. Porque los dos son buenísimos. Pero es que... Necesito otro central, hostia. No, otro central no. A ver, espera. Necesitaría otro central, sí. Un defensa más. Si no va demasiado ofensivo el tema este. Y quitaros media puntas. Porque no voy a jugar con media puntas. Vale, vale. Vamos a ver. Pero bueno, en principio el equipo titular podría ser este perfectamente. Entonces. Qué complicado. Es que complicado es... Hacer la selección, eh. No es fácil, eh. No es fácil. Y más... Cuando estás a medio de temporada. Que tienes que mirar cómo están los jugadores. Que no todos están... Pues... En su mejor momento. Vale, Pau Alcácer... Nah. Lo siento, pero no. Parejo tendría más sentido, eh. En este equipo. Pero claro, habría que meterlo por Isco. Probablemente. Isco se queda afuera. Y ahora el dilema. Callejón o Pedro, tío. Callejón nunca fue tradicionalmente a la selección. Y Pedro sí, más. Al menos bastante más. Es que a mí me gusta más Callejón, tío. Vamos a meter a Callejón. Y de hecho creo que será el titular. Casi seguro. Vale. Media punta. No voy a jugar con ese esquema. Entonces me jode un poquito por... Por Silva, tío. Este tío no lo puedo quitar, macho. Este tío es un crack. Quitar a Silva es un delito casi. Ya buscaré manera para ponerlo. Como sea. Algo no me da ahora para... Para mirar el tema de ponerlo. Lo que pasa es que Dani Parejo... Fabián me da pena, tío. Porque está en un nivel muy bueno. Además este año. Pero no. No tiene sitio, tío. Es una tontería llevarlo. Es mejor que me piqué aquí a alguien más defensivo. Tal vez Héctor Bellerín. Que corra, Dios. Sí. Bellerín podría ser uno. O si no, ¿qué más tengo? Monreal no me interesa. No, no. No. Nacho tampoco. Es que Central no me interesa. Porque ya tengo... Yo creo que Central está cubierto. Prefiero llevar un lateral derecho. Rápido. Va. Es que la pilicueta cumple de Central, ¿sabes? La pilicueta me vale de Central y de lateral. Tanto de derecho como de izquierda. Entonces... A no ser que se fastidie la pilicueta. Estaría todo cubierto. ¿Centrales naturales? Ah, está el viol, vale. Está el viol, es verdad. Está el viol por si acaso. O sea que... Nah, está correcto. Yo lo veo correcto, sí. Ahora. Lo problema es que Aspas no me... Al no ser bien... Al no ir bien de extremo... Pero claro, es que en el sitio de Aspas, ¿a quién podía meter? Si lo pensamos ya a tope a tope. Nah, es que no hay, tío. Nacho. Sería lo lógico. En vez de llevar tanto delantero, pero... Nah. Nah, tío. Paso. Prefiero llevar a... A este. Y forzar un poquito... La máquina, que tampoco pasa nada. Vale. Equipos. Vamos ahora a reorganizar esto, porque se moverían. Y comenzamos la... El primer partido. No, los titulares están como estaban, vale. Ok. Yo creo que está correcto, eh. Porque además Cazorla, en última instancia... Incluso podría jugar más arriba, ¿no? Creo. Si Cazorla es un tío que puede jugar... Por banda, también. Koki igual. Koki puedes ponerlo a banda. Silva, también. Es que al final... Son muy versátiles, casi todos. Silva lo pones un poquito tirado a banda... Y te cumple igual. Entonces... Yo no le veo mucho problema. Pero yo creo que Callejón es el titular. Mi titular por la banda... Es que quiero jugar con extremos, tío. Que no es como jugar a España, pero a mí me gusta jugar así. Y ahora, el tema sería Costa o Aspas. Morata no, eso seguro. Es que Costa nos adapta un huevo al esquema, ¿verdad? ¿Para qué vamos a ser sinceros? Nos adapta un huevo al esquema de España. Se adapta mucho mejor, por ejemplo, al del Atlético de Madrid. Bueno. Voy a empezar con Aspas. ¿Por qué no, tío? Luego ya se verá. Silva. Es que Silva... Pasa que aquí pierde una barbaridad, por lo que se ve. ¿Y en el lado derecho? También. Hostia, mierda. Qué error. Bueno. Pues eso es igual. Tiago. Saúl. Meta a Saúl en vez de Coque, creo. Sí. Hombre, yo creo que es un equipazo, ¿eh? Falla un poco arriba. No tiene el mismo nivel arriba que... Ni abajo que... Es que abajo es buenísimo, hostia. En el medio del campo también. De hecho, es que cualquiera que le pusiera era muy bueno. Arriba pierde un poco porque... No tenemos en España un delantero, delantero. Pues tipo... ¿Qué te diría? Messi, Cristiano Ronaldo. Pues no, no tenemos un delantero así. Salir y volver a un principal. Habrá que guardar, ¿no? A ver si no me va a guardar la mierda esta al darle al salido. Que ya sería... Sería el colmo. Después de media hora aquí, trazando el equipo. Vale, Copa. Nuevo. Vamos a empezar de nuevo, ¿eh? Aquí ya aparece la Euro de primera. Nivel imbatible no sé si será demasiado, tío. Imbatible. Imbatible está disponible en todos los modos de juego. Tras ganar 5 partidos en la dificultad leyenda. Vamos a probar con imbatible. A ver qué pasa. Ok. Esto supongo que serán los grupos de verdad. Los que tocan, ¿no? No me acuerdo porque no lo miré. Para que nos vamos a engañar. Que nos tocaría con Suecia, Polonia e Irlanda del Norte. Suecia, Polonia e Irlanda del Norte. Vale. Portugal no es cabeza de grupo, hostia. Pensé que sí. ¿Y dónde está Alemania, tío? No veo a Alemania por ningún lado, hostia. Ah, pero esto está mal, joder. Aquí faltan selecciones. Turquía, Italia. Italia está. Ahí está. Pero esto está mal. No está por orden. ¿Cómo va a estar Alemania de última? Alemania, Francia y Portugal en el mismo grupo. Madre de Dios. Pero esto tiene que estar mal, joder. Es que no sé si se hicieron... Es que no sé si hay, si está el sorteo de fase de grupos. Ahora que lo pienso. Como se aplazó todo, seguramente no esté, ¿eh? Estaba yo pensando que igual estaba. Pero seguramente no. Aunque voy a mirarlo, ¿eh? Fase de grupos Eurocopa 2020. Pues sí que está, hostia. Grupo E, España, Suecia, Polonia. Ah, no. Está todo completado. El grupo E sería España, Suecia y Polonia. Vale, vale, vale. O sea que no está esto todavía definitivo. El A, Turquía. Bueno, el A sí. El A, Turquía, Italia, Gales y Suiza. El B, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia. Y el C, Holanda, Ucrania, Austria. Y el ganador de playoff que va por la ruta D. Va, pero entonces esto todavía... Ah, todavía no están definidos del todo. Vale, entonces esto va a rumbo. Va a rumbo, ¿no? Va a rumbo porque no están definidos del todo. Así que no puedo fiarme de que vaya a ser al 100%. Mala suerte. O sea, va a ser jodido, ¿eh? Pero yo creo que hice una selección bastante guapa, tío. Aquí un entrenador diría que faltan defensas, obviamente. Te diría casi que seguro necesitarías llevar quizás un lateral izquierdo más. O quizás un central más que te pueda cumplir de las dos funciones. O quizás no, no lo sé. Pero es que solo son tres defensivos. Ya no tengo ni para supliros a todos. No, tendría que tener uno más, es evidente. En el medio del campo puse un 2, 3, 4, 5, son demasiados. 5 son demasiados. Teniendo en cuenta que además muchos pueden jugar arriba. Pero bueno, ahora que lo veo, la selección de Suecia pasa igual, ¿eh? Solo lleva tres defensivos. Así que bueno, cada uno hace un poco lo que le salga de la polla. Vamos allá. Pone información. Información de competición. A ver, los equipos no nos vamos a engañar. Parecen factibles. Opciones de... Hostia, ¿esto qué es? Ah, vale. Parecen factibles, pero llevo tiempo sin jugar y he puesto el nivel más alto que hay. Que es jodidísimo. Jodidísimo. Entonces da igual que sean malos, que sean buenos. Va a ser complicado. Mira qué bonito, tío. Ahí con la... No es fea esta camiseta. Y la de Suecia tampoco. Hostia, el dar este es mítico. Bueno. A mí me mola, me mola la selección, tío. Sería una selección con huevos, tío. Sería una selección con huevos. No la van a hacer nunca, esta selección. Nunca la vamos a ver seguro. Ollazabal sí. Pero Callejón y Aspas arriba lo dudo mucho. Los otros sí. Porque los otros son... Está claro que sí. Y Williams también dudo mucho que lo lleven, la verdad. Parejo no va a ir ni de coña ya más. A la selección no creo, eh. Por la edad que tiene. Porque en el Valencia lo hizo este año mal. Va a ir al Sevilla. Depende de cómo tenga el año en el Sevilla. Si lo fiche el Sevilla. Porque eso entendí. Que es probable que lo fiche el Sevilla. Entonces... Bueno. Depende de cómo le vaya. En su siguiente equipo. Pero vamos. No es fácil ir a la selección siendo medio campista. Porque hay muy buenos medio campistas en España. Aunque es verdad que ahora hay muchos que... Por ejemplo, Cazorla. Como quien dice ya... Nunca más me volverá. Décimo sexta. Más importante del viejo continente. Décimo sexta. Qué bonito se ve, tío. Ah, se celebrará en varios países diferentes. Eso no lo sabía. Joder, en el vídeo bajan los FPS a 40. Estamos de coña. Pues parece que sí. No se curraron demasiado las caras de Suecia. Piqué, que nunca más lo volveremos a ver en la selección. Busquets, que ya veremos. Si va para el año que viene. Hay que ver jugadores ahí que ya están también en una edad tal... En una edad avanzada. Ramos, imagino que seguirá yendo. Lindelof. Qué mítico, tío. Bueno. Que Dios reparta suerte. Porque en este nivel me va a hacer falta. La verdad. El balón supongo que será el de la Eurocopa. Qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo. Todo el país. Todo el país viendo esto. O casi todo, bueno. Y Aspas entre la gana. Oportunidad de su vida. Porque... ¿Quién le iba a decir a Aspas que iba a jugar de titular el primer partido de una Eurocopa, tío? José Callejón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Eso sí. Te lo voy a poner difícil, Aspas. Nivel máximo. Nivel máximo. Bukets. La juega bien hacia adelante. José Callejón se lleva a la pelota. Joder. Me da tiempo sin jugar, eh. Me da tiempo sin jugar. Y con la selección española no juego en mi vida. Es la primera vez. Y menos buscando más y la vida para... Hacerme un equipito. ¡Ah! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quiten el área! ¡Ah! ¡Salen de contragolpe! Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy... ¡Cabón, De Geas! Sí, no cantas esta vez como las últimas veces, cabrón. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. ¡Le pego nomás! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cago en Dios! ¡Miquel! Tengo mucho zurdo arriba, tío. Sin problema. Estoy acostumbrado a jugar con tantísimos zurdos. ¡Ah! Tranquilo, Skal, que creo que es ese. Ok, qué bonita se ven las camisetas, tío. Puto pro. Sergio Ramos tirando esto, pero estamos más del agazoteo. ¿Qué comas pasas aquí? Vamos a ver. La veo más para aspas, eh. La veo más para aspas. Vamos a ver. ¡Cago en tiola! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cabón! ¡Cabón, cojones! ¡Empezamos bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un jugador completo para todos! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Camón! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Mierda! ¡Qué bien pasó el cabrón, tío! ¡Oder! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Buena! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Y levanta la pelota! ¡Debería pasar! ¡Joder! ¡Falta mía! ¡Va a pitar falta mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía que lo parió! Por lo que veo aquí además en la Eurocopa de publicidad. Fez, no sé qué. No me estaba fijando. ¡Vivo! ¡Joder! ¡Hijos de puta, tío! Y en las... Es que son... Esa mierda no se la pueden meter esa publicidad. No se la pueden meter también en la... En los otros partidos, tío. Es que son la hostia. Estos de Konami. Aunque alguna se inventaba, ¿sabes? Es que podrían... En vez de poner el puto logo de Konami de mierda. Que queda sosísimo. Lo pueden poner alguna vez. Pero ¡pum! Publicidad de otras cosas, tío. Aunque sea gratis, cojones. Qué marda. Caso es que quede bonito. Balón de nuevo hacia adentro. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. Está complicado, ¿eh? Complicado pero sexy al mismo tiempo el partido. ¡Ah! Es que no te creas que los extremos no me gustan mucho, tío. Estoy acostumbrado. Arriba a gente de muchísima más calidad, evidentemente. A ver, muchísima más calidad. A ver. A gente de medio noventa. Entonces, claro. ¡Eh! Que este corre, tío. Corre pero no le doy quitar el balón. No. Es que hay que recordar que es el nivel imbatible. Poca broma. Qué buena, tío. Pensé que iba a ser mejor. ¡Ay, Dios! Qué mal, tío. Bueno, bien. ¿Cambiaron algo el gameplay o es cosa mía, tío? Si es que parece que no se juega igual. O sea... Algo cambiaron, ¿eh? Algo cambia. No sé cómo, pero... Pero no todos los pases como mejor, ¿sabes? No sé si mejor, pero sí diferente. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Puto, Corami. Si es que... Si lo quieran hacer bien... Eh... Lo tienen muy fácil para hacerlo bien. A mí el parche este me mola. El parche de la Eurocopa. Está guay. Pero claro, como estas cosas tenían que hacer más, tío. Es un juego que tienes que mantener vivo. Tienes que... No sé, si el Forni te saca 50.000 de actualizaciones... ¿Por qué Corami con el Pro, no? Pregunta serio. Claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí... ¡Ah! ¡Ah, qué mal! Tienes que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. No, joder. Estamos de coña. Es que no he conseguido tener ni dos ocasiones, tío. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Sí, está faltando mierda más bosta. Está faltando, tío. Este está para arriba, por encima. Vamos a meter a costa. Así lo va, para tener un poco más de clase ahí. Y a Koke, va. Hace los cambios ya. ¡Ah, qué rabia! Ahora sí que se le hubiera pasado. Joder. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me falles eso! ¡Sí, señor! ¡Miquel! ¡Come on! ¡Sí, aspas! ¡Hostia! ¡Cómo aguantó aspas, tío! Y lo iba a cambiar. Bueno, cambiado está. Porque ahora no lo puedo quitar ya. Pero bien, bien, bien. Minuto 60, además, es un buen minuto para los cambios. Que entre gente de refresco. Pero qué bien aguantó, tío. Ahí el aspas, ¿eh? Pensé que se la quitaban. Pero bueno, ahí se nota... Pues que se va de 70. El defensa de... Tendrá media 70 por ahí. Pase de Callejón. Muy bueno, además. Es que suerte en el rebote, tío. Bueno, va a ser así. Va a ser así la mayoría de los goles, creo yo. ¡Y va! Vamos con artillerías pesadas ahora. ¡Hostia! ¡Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar! ¡Se pone de nuevo en juego el balón! ¡Están 1 a 0! ¿Dónde vas, coño? ¡Parece que les vino un... ¡Lo toca así! ¡Es falta! ¡Hombre! Tanto como falta... Bueno, sí. Igual sí. ¡Le pega a Isaac! ¡Ok, Isaac! ¡Ay! ¡Es que la cagamos! ¡Cago en la leche, tío! ¡Uy! ¡Qué pasa más malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo! ¡Me cago en tú! ¡Tendría que haber metido Morata! ¡Si es que ya lo sabía yo! ¡Cago en la leche, puto cabrón! ¿Qué pasa más guapo, tío? ¿Pero cómo cojones? ¿Tiras tan mal zumbado de la azotea? ¿Tú Diego Costa, tío? Ah, Jordi Alba luchando ese balón, tío, no. Vale, bueno, Busquets. ¡Joder, tío! ¡Corre, corre! ¡Si es que estaba claro! ¡Por Jordi Alba, tío! Con lo pequeño que es, no puede ser él el que pelea esos balones largos. Ah, error. No hay hueco por ahí, tío. ¡No hay hueco por ahí, tío! ¿Colará? ¿Podría, podría pasar algo ahí? Va a ser que no. Bueno, ok. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buen pase, macho! En verdad, fue muy bueno. ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! Nada, pues me la lía, ¿eh? Y vaya si no me la lía, tío. ¡Madre mía, tío! Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar un impacto. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Tremendo corte impecable! Tía, debería de haber tirado. Menos mal que la que tuvieron, hasta ahora por lo menos, no me la marcaron, tío. Porque, uf... ¡Y arranca la contra! ¡España! ¡Mantiro libre por esa dura falta! ¡España! ¡España tiene que ganar! Esta victoria es fundamental para empezar el partido la Eurocopa bien. O ya podemos patinar en algún partido. Si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Ah, joder! ¡Pero, uy! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada del defensa! Ya decía yo, pero puto Costa, tío. Si es que el pase era perfecto. ¿Por qué queda por detrás? Bueno, te perdonamos por el fallo de antes. Ya, nunca se vio a Piqué a celebrar tanto. Un gol de la roja. Dijo él. Estaba levantando la mano como que es mía, es mía, es mía, es mía. Pero vaya fallazo que cometes, tío. A veces levantar la mano, deberías de haber atendido más a despejar. Aunque no era fácil despejar eso, ¿eh? Yo sabía que iba un pase bastante guapo. Pero, ¡puf! Algunos dirán que Costa le toca. Yo no veo que toque nada, pero bueno. Golazo, sí señor. Recontra liquidado, diría yo. Sí. Es muy buen resultado por el primer partido. Guay, guay, guay. Y buena toma de contacto del nivel máximo. Que también me tenía preocupado porque, bueno, es el nivel máximo. Va a ser difícil de todas formas ganar la Eurocopa. Pero bueno, lo voy a ganar porque lo repetiré. Si pierdo, repito. Eso lo tengo claro. Uy. Me cago en Dios, pero chapa a alguna, cabrón. Voy a tener que quitarte, ¿eh? Voy a tener que poner a Kepa, me cago en Dios. Puto de Gea. Los cojones. Ok. Bueno, vamos a tirar para arriba. Al bulto. Buscando a Costa, pero a lo loco. Cubro por aquí. No puedo pasar por ahí. Ahora cubro por aquí. Tiene que volver para atrás. O debería. Cuando el árbitro sopla fuerte, Silvato. Decide marcar el cinturus en Drey. Se ha terminado el partido. Con este triunfo consiguen tres puntos fundamentales. Para arrancar la fase de grupos de la mejor manera. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? En la fase de grupos hay pocos equipos. Y las posiciones pueden cambiar de una fecha a la otra. Por eso sumarle a trece es fundamental. Y más desde el arranque. Como siempre, Diego. Impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos amigos del fútbol. Cuando vuelva. Un partidazo, eh. Sí, señor. No podía pedir un mejor partido de inicio. La verdad. De inicio de campeonato. Hubo de todo. Faltas al palo. Tiros decentes. Rebotes. Pases en el hueco por alto. Un poquito de todo. Ellos también tuvieron la suya. Creo que es esta, ¿no? Ah, no. Este es el gol repetido. Esta es la boleja esta que hizo el Jack este. Es muy complicado meter eso. Por no decir imposible. Esta era muy clara también, la verdad. No sé cómo tira tan mal. Pero bueno. Cosas que pasan. Estabas. Estabas tuvieron una aquí clarísima también, ¿no? No sé si clarísima, pero era bastante clara. A ver. Sí, era bastante clara, la verdad. Buena parada. Buena mano ahí. Y aquí este. Madre mía. Pero realista, total. Porque eso pasa muchísimas veces en el fútbol, ¿no? Muy realista esta jugada. Sí, sí. Me gustó el partido. Estuvo guapísimo, la verdad. Y el Mikel vaya a pase que metió ahí. Muy guapo. La verdad es que la jugabilidad del Pro. Está guapísima, está guapísima. Para qué engañarse. Bueno. Pierdo posesión. Tócate las pelotas. Pero por lo menos tiro más y... Y tengo más. Más tampoco tengo más. Es increíble. No es España, tío. Definitivamente no es España. Claro, es que el esquema que tengo no es de España. No es de la selección. Es un esquema del Barcelona. Pero es el esquema que me gusta. Me gusta más este esquema que... El típico que pone España. De tiqui-taca, tiqui-taca, tiqui-taca. En el medio del campo 50.000 veces. Eso no... A mí no me mola. Así que hay que jugar con lo que te mola. Vamos a dar la siguiente. Vamos a guardar. Y dejamos por aquí el vídeo. Con esta victoria. Y... Continuará la serie de... De Europa. De la Copa de Europa. De selecciones. El próximo día. Pero esta la dejo por aquí. No voy a jugar dos partidos seguidos. El mismo día. Porque es mucha tensión. Mucha tensión. Hay que reservarse. Poquito a poco. Próximo día. Le doy el siguiente. Y el próximo día igual le doy los dos. Porque... Si ganó el siguiente ya el otro es de trámite. Entonces, bueno. Da igual. Pero... Por eso igual le doy los dos. Depende. Si lo pierdo... Habrá que... Habrá que tener más cuidado. Que aquí está Lewandowski de delantero, ¿no? Y no ponen a Lewandowski de titular. Tócate las pelotas. Con dos cojones, ¿eh? Lo ponen de suplente. Y el portero igual. Pero... ¿Qué hace? ¿Qué haces con Ami? Bueno. Yo qué sé. Cosas que hace con Ami. No le voy a andar tocando a los jugadores. Pero es que si no... Es imposible... Que no pongan a Lewandowski de titular. Si está sano. Si está para jugar. Dejamos por aquí el partido. Voy a guardar esto. Y... El próximo día, pues eso. Continúo con la fase. Con la fase de grupos.